Muy buenos días, bienvenidos a esta alianza informativa entre Guajira Channel y RCN Radio. Hoy es viernes 29 de julio de 2017 y nuestros titulares sin duda son varios. Entre ellos falleció desafortunadamente el joven al cual las familiares Guayú estaban rogando a las autoridades de salud para su revisión. Fue demasiado tarde cuando quisieron hacer esta revisión porque el joven camino hacia Valle del Parque falleció. Preocupación también se está viviendo por el alcalde de Dibuya por el aumento que se vive en Palomino. Se declaró alerta roja por el aumento del nivel del mar dejando sin playas a esta población que ya es reconocida a nivel internacional por el turismo. También con caras largas salieron los alcaldes de los diferentes municipios no certificados del departamento de La Guajira después de la reunión con el viceministro de Educación. Donde allí, según el viceministerio, se anunció el inicio del transporte y alimentación escolar. Lo que desafortunadamente los alcaldes aseguran que aún no inicia. Que dicen que inicie, pero que inicie ya. Hoy también se desarrollará el Consejo de Seguridad Extraordinario en cabeza de la gobernación del departamento de La Guajira para determinar y esperar que no se den ningún tipo de emergencias al ingreso vacío de venezolanos. Estas son las principales noticias que se generan en el departamento de La Guajira el día de hoy. Feliz recuerdo.